Yo sé que al verme me muestras disgustos Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscarte venga Ibas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desdénes Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieres eso no me importa Que me desprecies eso es un bien que me haces Que me desprecies eso no me puede Al fin y al cabo como matan mujeres Música